Sigo deprimiéndome. Mirá esto. Esto es una Bartlett 59. Es una réplica de una Les Paul 59. Bueno, es una guitarra que vale miles y miles y miles de dólares. Y es increíble. Está replicada hasta el último detalle por Tom Bartlett, que es un luthier americano, que es una bestia. No lo podés percibir en video porque los detalles que tiene, los detalles de terminación, las maderas que he usado, las pinturas. O sea, todo lo que tiene es exactamente igual. Bueno, recién estuvimos tocando con una Gibson 59 original. Y mirá si se mirá esta. Y parecen hermanitas. Realmente es la calidad de terminación que tiene. Vamos a escucharla. Estoy enchufado en un Marshall SL5, el Slash Signature, que es un ampi de 5 watts o de 1 watt, creo que podés bajarlo más inclusive, que se fabricó hace un par de años, creo. Genial este ampi. Es tremendo. Es un equipo que tiene un tono delgado. Genial este ampi. Es lo que está haciendo. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Dios!